Amigos, amigas, muy bienvenidos a Buenas noches, cuando son aquí en España las 22 y 4 minutos, os doy la cordial bienvenida a este programa especial en el que vamos a conocer el karma, pero más profundamente y más allá del karma, sino que vamos a conocer las 12 leyes del karma. Mucha gente cree que el karma solo es una ley, que aquello que hagas te va a volver. Y sí, esta es una ley, pero es la primera gran ley. Pero el karma tiene 12 leyes que debemos conocer y cuando las conozcas te aseguro que si las aplicas vas a poder cambiar tu vida. Son miles de personas las que en estos más de 12 años que llevo en este canal han comunicado conmigo y me han manifestado pues que sus vidas son terribles, que no acaban de salir de problemas económicos o que no cesan de tener problemas de todo tipo, robos, maltratos, muertes, enfermedades extrañas. Y muchos me preguntan, maestro Lajas, ¿y esto por qué me ocurre? ¿Y esto cómo lo puedo arreglar? Mirad, al margen de la religión, la filosofía, incluso la metafísica, la ley del karma se ha comprobado que funciona para todos. Es decir, es igual si tú crees o no crees en el karma, es igual si tú eres de tendencia cristiana o ateo, o crees en Buda o en la metafísica. Las leyes del karma, como verás, no fallan nunca. Estas 12 leyes son tan antiguas como la tierra y solo cuando se conocen en la perfección pueden dar explicación, respuesta a esas personas que dicen que su vida es horrible, que no hay forma de solucionar los problemas que tienen y que se les repiten los problemas. Por ello, hoy te pido que cojas libreta para apuntar, porque es mucha la información que te voy a dar, porque el fin de este programa es que al conocer estas 12 leyes y aplicarlas, a partir de hoy, cambies tu vida. Es decir, si la vida que tienes no te gusta, tienes que aplicar estas 12 leyes del karma que hoy te voy a enseñar. Así que, dado que es mucha información, te pido que vayas anotando y que, después de que veas este vídeo, puedas volver a verlo varias veces, porque, como digo, es mucha la información que te voy a dar. Comencemos. ¿Qué es el karma? Pues, podríamos llamar o explicar el karma como una ley universal que explica que todo lo que vamos haciendo desde nuestra primera vida y todas las demás, va dejando, digamos, una energía en nuestra memoria. Cuando hablamos del karma, tenemos que hablar necesariamente de registros akásicos, que serían esos registros que están en algún lado del universo, guardados, que contienen todas las acciones que hemos hecho. Aquellos que hacen el mal, que persiguen a los débiles, que violan, que roban, que matan, que asesinan, que son corruptos, que mienten, se ríen, porque de momento ven que no ocurre nada y que por hacer sus maldades, pues nadie les hace nada. La ley del karma siempre, y digo y repito, siempre acaba funcionando sin importar en qué momento del tiempo, porque la ley del karma, que al final es la ley de la divinidad de Dios, es sabia y sabe en qué momento tiene que aplicarla. Es posible que en algunos casos parezca que tarda el que esa ley se cumpla, pero te prometo que a veces se cumple y tú no lo estás viendo. Piensas que a esa persona que te ha hecho daño no le está pasando la ley del karma, pero a veces hay muchas formas de que las personas reciban el karma sin que tú te enteres. Bien, el karma, la ley del karma, igual que la ley de atracción, no falla nunca, como he dicho, y por tanto cuando aprendas estas 12 leyes te darás cuenta y empezarás a reaccionar de ver que muchas de las cosas que te están ocurriendo tienen que ver, como digo, con estas leyes del karma. Así que vamos a empezar con la primera ley, vamos a explicar cada una de las leyes y después de que explique cada una de las leyes voy a explicar cómo aplicar esa ley en tu vida para que puedas beneficiarte de ella. Vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar con las 12 leyes. La primera, la gran ley, es la que casi todo el mundo conoce, que es la que dice cosecharás aquello que siembres. Es decir, esta ley claramente nos dice que todas las acciones que hagamos ahora van a repercutir no solo en nuestro presente, sino también en nuestro futuro, y no solo en nosotros, sino en toda nuestra descendencia. De hecho, es posible que algunas situaciones que te estén pasando puedan ser heredadas de algunos parientes tuyos o antepasados que hayan podido cometer alguna acción negativa y tú estás recibiendo, digamos, su herencia kármica. Bien, para aplicar esta gran ley en nuestra vida y obtener beneficios, hay que hacer varias cosas. Practicar la bondad y la compasión. Ser bondadoso y compasivo con los demás es una de las energías que va a traer cosas buenas a tu vida. El cultivar pensamientos positivos en un mundo, en un momento en el que la mayoría de la gente piensa en negativo, en desastres, en pandemias, en guerras, es importante cultivar el pensamiento positivo para poder atraer cosas buenas, dharma bueno. También ser responsable de nuestras acciones. Muchas veces le echamos la culpa a lo que ocurre en nuestra vida o lo que hacemos a los demás, a la educación que hemos recibido, a la familia que hemos tenido, etc. Para atraer cosas buenas a tu vida, karma bueno, tienes que ser responsable y reconocer cuando te has equivocado y pedir perdón para no acumular karma negativo. Tienes que evitar también causar daño emocional a otros, no utilizar insultos, vejaciones, hablar mal a la gente, porque cuando trates emocionalmente y cariñosamente a los demás, así te van a tratar. Es una ley que nunca falla. Esta ley, primera gran ley, también te dice que aprendas de tus experiencias. Es decir, tampoco estés todo el día echando la culpa al karma, porque tienes que aprender de tus experiencias y entender, como he dicho antes, que todo lo que tú hagas tiene unas consecuencias. Y para que puedas cambiar tu karma, tienes que aprender de cada cosa mala que te ha ocurrido. ¿Qué viene a enseñarte eso malo o esa persona que te viene a dañar? Todas las cosas y las personas que están en nuestra vida, enseña el karma, son las que tienen que estar, porque todos, dijo Buda, son parte de nuestra evolución, son maestros que vienen a enseñarnos. Practicar la gratitud para que en la gran ley funcione y vengan cosas buenas en nuestra vida, tenemos que dar gracias por todo, todo el tiempo, pero hacerlo de corazón. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por los alimentos que tenemos. Gracias por la casa que tenemos. Gracias por todas las cosas que tenemos. Practicar la gratitud todo el tiempo a diario también va a hacer que vengan cosas buenas, buen karma en nuestra vida. Y sobre todo importante en esta primera ley es perdonarte para liberarte. Si has hecho cosas malas, si has hecho daño a otros, pues no puedes ir castigándote. Tienes que perdonarte y liberarte. Bien, vamos con la segunda ley del karma, la ley de la creación. Esta ley dice que somos responsables de nuestra propia realidad y que nuestra realidad ha sido creada por nosotros, por medio de nuestra mente y pensamientos. Sí, todo lo que tienes, aunque te parezca increíble, el trabajo que tienes, la pareja que tienes, el dinero que tienes, el ambiente de tu vida, la felicidad que tienes, todo es una creación tuya. Por tanto, si no te gusta la realidad que has creado, has sido creado a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, por tanto, tú tienes la capacidad de crear la realidad que tú quieras. Para ello hay algunas cosas que puedes hacer. Una de ellas, tener conciencia de tus pensamientos y emociones. Es decir, cada vez que reconozcas o veas que tienes un pensamiento negativo, tienes que ser responsable y consciente de que tienes que quitarlo de inmediato y sustituirlo por un pensamiento positivo. Si tienes un pensamiento negativo y lo dejas, va a engendrar, va a crear tu realidad. La visualización, muy importante. El que todos los días practiques la visualización activa, visualizando la realidad que quieres, sintiendo cuando lo visualizas que ya es eso verdad, que es lo que es la ley de la atracción, empezarás a cambiar tu realidad. Repito, el hacer visualizaciones creativas todos los días, visualizando la vida que quieres, es una forma de comenzar a cambiar tu realidad. Bien, tienes que definir objetivos claros. Hay gente, cuando ha venido a mis consultas, que le pregunto, ¿cuál es el tipo de vida que quieres? Y empiezan a divulgar, hombre, me gustaría viajar, bueno, pero también me gustaría tener esto. Bueno, y también tienes que definir claramente y nítidamente qué objetivo quieres en tu vida y qué pasos vas a dar, repito, para crear tu realidad, la que tú quieres, tienes que ir con objetivos claros. No puedes divagar y, como un barco en el mar con tormenta, sin capitán, dejar que te lleve el viento. Bien, tienes que entender que todo lo que crees será responsabilidad tuya. Es decir, en el momento que empiezas a crear lo que tú quieres, y poco a poco verás, porque el karma nunca falla, que empiezas a ver que tienes la realidad que quieres, practica la gratitud, como dije en la primera ley. Da gracias por la realidad que has creado. Da gracias por las cosas que estás obteniendo gracias a tu poder creativo. También es muy importante que te rodees de personas que estén en la línea de la realidad que tú quieres. Es decir, si tú quieres crear una realidad donde estés bien, feliz, contento, sintiendo cosas de espiritualidad, por ejemplo, pues no puedes rodearte con personas negativas, que siempre están hablando de cosas apocalípticas, tóxicas, porque te van a impedir crear tu realidad. Es muy importante con las personas que nos juntamos para poder crear esa realidad. Vamos con la tercera ley, la ley de la humildad. Esta ley dice que aprenderás las lecciones que necesites aprender, dado que esta ley dice que la vida nos va a presentar oportunidades para crecer y aprender, incluso en situaciones difíciles. Es decir, la ley de la humildad tiene como fin que entiendas que todo lo que ocurre en tu vida, que tú llamas malo, es una oportunidad que tienes que captar o coger humildemente, con humildad, porque lo que el karma te está enviando no es un castigo, aunque lo pienses, sino tienes que ser humilde y poder entender qué hay detrás, qué hay realmente detrás de eso que estás viviendo. Tienes que aceptar con humildad la realidad que te toque vivir. Si es que tienes una enfermedad, pues entiende por qué estás viviendo esa enfermedad. Si es que tienes una ruina económica y deudas, entiende por qué viene eso a ti. Todas las cosas que el karma permite o nos envía, a veces no es un castigo, sino es un aprendizaje. Por ello, lo que tienes es que escuchar y valorar todo lo que los demás te digan, porque todos los días aparecen maestros que nos dan mensajes y nos dan enseñanzas, pero tenemos que tener la capacidad de escucharles. Bien, en esta ley también tienes que reconocer tus limitaciones. Es decir, sé humilde para aceptar que igual quieres conseguir ciertas cosas, pero no tienes los medios o capacidades, o por lo menos ahora no las tienes. ¿De acuerdo? Acepta tus limitaciones. Y sobre todo, esta ley también viene a decirte que seas humilde, pero que no te compares con los demás. Es decir, cada creación, cada uno de nosotros somos una creación divina de Dios y cada uno somos maravillosos dentro de nuestras limitaciones. Bien, vamos a la cuarta ley, la ley del crecimiento. Esta ley nos dice que donde vaya, perdón, donde quiera que vayas, ahí estarás. Donde quiera que vayas, ahí estarás. Esta ley dice que no puedes escapar de tus problemas internos, porque seguirán ahí hasta que lo resuelvas. Es decir, hay gente que cuando tiene un problema en un ambiente con unas personas, se van a vivir a otra ciudad o otro país porque así piensan que el problema lo dejan allí. No, los problemas, todo está dentro, de dentro a fuera. O sea, los problemas y las situaciones conflictivas tienes que solucionarlas dentro. Para ello, para ello, debes comenzar un autoconocimiento. Debes empezar a conocer la verdad que hay dentro de ti. Esta ley kármica, la ley del crecimiento, te dice que tú has venido aquí a aprender. Y para ello debes darte esa licencia de poder conocer y aprender cada día, de todo y de todos. También esta ley dice que tienes que afrontar tus miedos. Es esencial para tu crecimiento. Debes aceptar tus temores y preguntarte qué puedes aprender de ellos. Repito, cuando tengas miedo a algo o a alguien, no puedes quedarte con que es que yo tengo miedo a esto y ya está. O tomar pastillas para la agorofobia o la claustrofobia o cualquier otro miedo. Los miedos o las situaciones negativas de tu vida, repito, están ahí para enseñarte algo. En ti está el que puedas aprenderlo o no. Esta ley también te enseña a aceptar y abrazar el cambio. La vida es una constante transformación. Debes aprender a abrazar los cambios y adaptarte a las nuevas situaciones. El querer estar en tu zona de confort siempre sin poder aceptar retos, pues te va a limitar a que puedas evolucionar espiritualmente. Establece metas desafiantes. Esta ley viene a enseñarte que si te pones metas desafiantes, podrás llegar muy alto. Si siempre dices yo no puedo más, hasta aquí he llegado, pues no crecerás nunca. Vamos con la quinta ley. La ley de la responsabilidad. Esta ley nos enseña que cada acción genera una reacción. Y nos dice que somos responsables de nuestras acciones y las consecuencias que generan. Es decir, cada acción que tú hagas va a hacer que ocurra cierta cosa. Es decir, si tú gritas a una persona y la insultas, puede ocurrir que esa persona también te grite y te insulte, o que incluso te agreda. Si tú abrazas a una persona y le das tu amor, ella seguro te va a dar también su amor. Es decir, la ley de la responsabilidad nos enseña que cada acción que tengamos va a tener una reacción concreta. Por ello, esta ley nos enseña a que podamos asumir la responsabilidad de todas las acciones que hagamos. Nos enseña a reflexionar antes de actuar. Hay personas que son muy impulsivas y a veces cuando ya han hecho algo dicen ¿Y por qué he dicho eso? ¿Por qué he hecho lo otro? La meditación, la relajación, puede ayudarte a controlar la impulsividad. Porque, como digo, somos responsables de aquello que decimos y hacemos. Y a veces, cuando decimos o hacemos algo que daña a otro, el poder arreglar eso a veces es difícil, incluso imposible. Tienes que aprender de tus errores, enseña esta ley. Es decir, castigarte por aquello que hiciste o dijiste no tiene sentido. Esta ley viene a decirte que todo lo que has hecho, pues, viene a enseñarte cómo mejorar en tu vida como persona. Bien, vamos con la sexta ley. La ley de la conexión. La ley de la conexión nos enseña que el pasado, el presente y el futuro están conectados. Nuestro pasado influye en nuestro presente y nuestras acciones presentes afectarán a nuestro futuro. Tenemos que practicar, dice esta ley, la empatía. Tenemos que tratar de ponernos en el lugar de otros para comprender que eso que le está pasando a esa persona puede pasarnos a nosotros. Hacer afirmaciones como a mí jamás me pasará eso es una idiotez. También esta ley de la conexión nos enseña a cultivar la gratitud por la naturaleza. Reconocer las maravillas y las bellezas que hay en la naturaleza y en el mundo animal también es algo que nos va a ayudar a trabajar con esta ley de conexión. Conectarnos con el universo, con los animales, con la naturaleza, nos va a ayudar también a evolucionar como seres espirituales. Y también practicar el respeto a todas las formas de vida, incluidos los animales, las plantas, el planeta, también nos va a ayudar a poder evolucionar. Ahora, vamos con la séptima ley, la ley del enfoque. Esta ley nos enseña que no puedes pensar en dos cosas al mismo tiempo. Nuestro enfoque determinará nuestra realidad, esa que tú has creado. Esta ley nos dice que tenemos que establecer metas claras, definir metas específicas y alcanzables para la vida. Es decir, la ley del enfoque, ya lo dice la palabra, te dice, enfoca lo que realmente quieres en tu vida para conseguir lo que quieres. Si te dispersas, no, bueno, yo creo que ahora quiero hacer este proyecto, no, pero igual mejor hago este otro. No, 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 no puedes estar en dos sitios a la vez. Esta ley dice que si enfocas toda tu energía, toda tu potencia en algo, acabará ocurriendo. Pero si de repente empiezas con fuerza algo, lo dejas, luego vuelves a otra cosa, así nunca conseguirás tener éxito en lo que realmente emprendas. Vamos con la octava ley, la ley de dar y recibir. Es clara, esta ley dice, recibirás lo que das. Lo que das al mundo, sea positivo o negativo, es lo que recibirás. Es muy parecida a la primera gran ley, muy parecida. Para poder recibir cosas buenas, para que esta ley sea una ley positiva, debes practicar la generosidad desinteresada. El dar de corazón a otros sin esperar nada. Por ejemplo, hacer un vídeo como este lleva horas de trabajo, preparar un guión, que lo tengo aquí a la izquierda, que me ha costado hacerlo horas, preparar las tomas que estoy grabando, luego hay que editarlas en un programa de edición de vídeo, luego hay que prepararlo, hacer una serie de acciones para subirlo a YouTube. Hacer este vídeo que estás viendo hoy me ha costado alrededor de 8 horas y las he quitado de mi tiempo. Es porque quiero darte algo con amor, sin ningún interés. Es decir, igual que en su día mis maestros me enseñaron, me ayudaron de forma desinteresada, hoy también, desde 12 años que llevo en este canal, también doy mi conocimiento a todos vosotros para que podáis mejorar vuestras vidas. Y aparte de practicar la generosidad desinteresada, el dar sin esperar a cambio, también aprende a recibir con gratitud. Es decir, hay veces que no estamos preparados para... No, no, pero no te molestes, pero ¿por qué me haces este regalo? No, yo no me merezco esto. Sí, te mereces todo. Por eso cuando alguien te dé algo, te ayude, sé cariñoso, dando las gracias. Gracias, acepto con amor este regalo que me das y te lo agradezco. Hacer esto también va a ayudar a hacer cambios en tu vida. Comparte tu conocimiento. Bueno, pues básicamente es lo que estoy haciendo yo y lo que he dicho, ¿no? Bueno, y debes cultivar la reciprocidad en las relaciones. Buscar relaciones amistosas y románticas donde el respeto y el dar esté presente también va a ayudar a que esta ley del karma funcione en ti. Vamos con la novena ley, la ley de la mente y el cuerpo. Esta ley nos enseña que para experimentar algo debes tener una mente abierta. Nuestra mente y cuerpo, no olvides, están interconectados. Lo que pasa en tu mente, en tus emociones, acaba ocurriendo en tu cuerpo. De hecho, la neurobiodescodificación ya ha demostrado, o la psicosomática, ha demostrado como una gran mayoría, por no decir todas las dolencias físicas, tienen un origen emocional. Por tanto, si solucionamos, solventamos ese problema emocional, vamos a solucionar ese problema físico. Para trabajar con la ley de la mente y el cuerpo, se nos sugiere que cultivemos pensamientos positivos. Si piensas siempre en positivo, esa energía va a llegar a cada célula de tu cuerpo y tu cuerpo va a estar sano. Tienes que practicar la atención plena. La atención plena, o el mindfulness, del que habla muchas veces, te permite estar presente en tu momento. Vivir cada momento, cada instante, como si fuera el último. Tienes que cuidar tu cuerpo. Esta ley kármica dice que tu cuerpo es sagrado. Por tanto, si lo maltratas fumando, bebiendo alcohol, durmiendo poco, exceso de sexo, trasnochar, etc. Pues estás yendo en contra de esta ley kármica. Cuida y ama tu cuerpo, porque él es el que te va a mantener aquí, te va a ayudar a vivir feliz. Bien, vamos a la décima ley. La ley de la paciencia y la recompensa. Esta ley nos enseña que el verdadero valor de algo se mide en tiempo. Las recompensas verdaderas requieren paciencia y esfuerzo sostenido. Hoy vemos como la mayoría de la gente no tiene paciencia. Quiere las cosas ya, las quiere rápido. El ego, que es el que está detrás de esto, siempre quiere que las cosas ocurran. Y no entiende que todo lleva un proceso. Por ello, esta ley viene a enseñarte que debes cultivar la paciencia y reconocer que el proceso, el tiempo, son algo natural en la vida. Debes definir tus metas a largo plazo. Hay gente que quiere hacer cosas grandes en una semana o en un mes. Y si quieres hacer algo grande, requerirá mucho tiempo. Por ello, ve haciendo pequeños plazos, pero de algo que conllevará un plazo largo. Debes ser constante en tu esfuerzo. Aquello que vayas a hacer, grande, debes entender que necesita una constancia. No puedes empezar así, luego así, luego así. Esta ley te enseña a trabajar el don de la constancia. Aprende de los obstáculos. Cuando emprendes algo grande, pues esta ley te dice que te vas a encontrar obstáculos. Pero cada obstáculo te tiene que decir algo, enseñar algo, ayudar a rectificar algo. No derrotarte y tirar la toalla. Vamos con la onceava ley. La ley de la importancia y la inspiración. Esta ley nos enseña que toda contribución es importante. Que cada acción, grande o pequeña, va a tener un impacto en el mundo. Es decir, debes reconocer tu valor y propósito. Reconocer que eres importante en este mundo. Que tú has venido a cumplir una misión. Y que aquello que tú hagas, por pequeñito que te parezca, va a tener una contribución en el mundo. Debes cultivar una mentalidad de servicio. Ver de qué manera puedes ayudar como voluntario, haciendo un canal como el mío, ayudando a los demás. Es decir, para que esta ley también te traiga karma bueno o dharma, tienes que ayudar a otros. Tienes que ser un ejemplo positivo. Si tus acciones las van a copiar tus hijos o otros y tus acciones son negativas, pues eso es lo que vas a enseñar. Tratemos siempre de enseñar cosas positivas, el altruismo, el amor, ayudarnos unos a otros, etc. Debes practicar la empatía, que ya la he mencionado antes también. Puede ser repetitivo, pero para que esta ley también funcione en nuestra vida, debemos ponernos más de lo que lo hagamos en los pies de los otros. Entender por qué esa persona está sufriendo y que nosotros podríamos estar sufriendo ello, esa situación también. Bien, vamos con la última ley. La ley del aquí y el ahora. Esta ley nos enseña que no puedes estar presente si estás mirando hacia atrás. Y esto es así, hay mucha gente que sigue viviendo en el pasado. Con lo feliz que era yo cuando era niño, lo feliz que éramos en aquellos tiempos, etc. La nostalgia del pasado. La realidad es que el pasado nos dejó una enseñanza, nos formó, nos hizo ser como somos, pero ya no está ahí. Tenemos, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, que aprender a vivir el presente. Por ello esta ley nos enseña nuevamente el mindfulness, a que puedas practicar la atención plena, a que vivas cada segundo como si fuera el último, a que puedas vivir cada situación, cada momento con tus amigos, cada cosa que hagas como algo maravilloso y único, que igual no vas a poder experimentar otra vez. Hay que soltar el pasado, liberarlo, deja todo aquello que te perturbaba como algo que tuvo que ocurrir y que ya está disuelto. De hecho, afirma ahora y decreta, disuelvo y dejo el pasado ya, vivo el presente ahora, hecho está, amén. Acepta el flujo de la vida. Tienes que reconocer que la vida es una serie de cambios y que no siempre puedes controlar todo lo que suceda en tu vida. Acepta las circunstancias actuales y busca adaptarte a ellas de la mejor forma posible, dice esta ley. Y, sobre todo, no te preocupes en exceso por el futuro, porque del presente puedes tener cierto control, del futuro no puedes tener ningún control. Por tanto, trabaja bien tu presente para que puedas tener un buen futuro. Y vive cada momento con intención. Al tomar las decisiones que tomes y realizar tus acciones, debes hacerlo con intención y conciencia plena, no hacerlo de cualquier manera impulsivamente. Esta ley también te enseña a disfrutar de las pequeñas cosas. Una puesta de sol, saborear una fruta nueva, todo aquello que pueda aportar cosas buenas y positivas, aunque sean nuevas, también ábrete al cambio, a conocer cositas buenas y a disfrutar de todo lo que el universo, la tierra y tu mundo te dan. Trabaja en desarrollar tu autoconocimiento. Hay gente que me dice, maestro Lajas, ¿qué sabiduría tiene usted? Bueno, yo me considero un alumno que estoy aprendiendo todo el tiempo, pero si algo sé es porque llegó un momento en mi vida hace casi 40 años que quise autoconocerme y empecé a estudiar, a escuchar a maestros, a leer libros, a hacer todo aquello que me ayudara a autoconocerme. Por tanto, también es importante tu responsabilidad de autoconocimiento. Haz todos los cursos que puedas, lee todos los libros que puedas, mira todos los vídeos de maestros espirituales o de personas que te puedan aportar cosas. Y por último, agradece el momento presente, porque estar vivo es un milagro. Tener las cosas que tenemos, aunque te gustaría quizá tener más cosas, es algo que hay que agradecer. Bien, amigos, amigas, estas doce leyes son, por decirlo así, las leyes universales que aplicadas a diario pueden cambiar tu vida. Es decir, sobre todo lo que quiero manifestar en este programa antes de irme, es que estas doce leyes están ahí, te guste o no te guste, y funcionan, te guste o no te guste, creas o no creas. Y desde el momento que apliques estas doce leyes, tal como yo te lo he explicado, verás como tu vida empieza a cambiar. Es decir, si tienes calma negativa, sea que lo hayas creado tú o que lo hayas heredado, pues practica estas doce leyes, tal como te lo he explicado, a diario, como una forma de vida, y verás, te lo prometo, te lo aseguro, como poco a poco, paulatinamente, tu vida va a ir cambiando. Bueno, si te ha gustado este programa, hay cosas que puedes hacer y es gratis. Darle a like, suscribirte si todavía no te has suscrito, y dejar un comentario debajo de este vídeo. Estaré encantado de recibir propuestas para otros programas que tengan que ver con lo que yo trabajo hace tantos años. Espiritualidad, metafísica, ángeles, búsqueda de interior, terapias alternativas, etc. Me puedes enviar un WhatsApp al más 34 67 673 14 63. Amigos, amigas, ha sido un placer estar con vosotros, con vosotras. Gracias por ser y estar, y recuerda... Amigos, amigas, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por ver el video.